mañana porque está conmigo mi querido Andrew Gilchrist, director de golf de Rancho San Lucas Golf Club, que pues será la sede de la gran final de la gira de golf Imagen Vector, presentada por Volvo. Mi querido Andrew, el escocés más mexicano que he conocido. Bienvenido, Andrew. Gracias, Pablo. Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí. Gracias a todos los radioescuchas de Grupo Imagen. Gracias, Pablo. Oye, Andrew, me dejas decirles por qué eres el mexicano, el escocés más mexicano que he conocido, porque tú tienes en tu vida el golf, porque ahí en San Andrews, de donde eres nativo, en Escocia, que es la cuna del golf, pues de niño o juegas golf o juegas golf, además ir a la playa a veces. El golf es parte y familiarmente es un deporte que se practica. Pero tú viniste a México a estudiar historia de México. Sí, es correcto. Bueno, primero le tengo que agradecer a mi abuelita que me enseñó a jugar golf allá en Escocia. Nosotros éramos socios ahí de Scotts Creek, que es el decimotercer campo de golf más antiguo del mundo. Y efectivamente nos venimos a México no solo para que yo estudiara historia del arte mexicano, pero originalmente venimos porque mi padre recibió su beca para venir a estudiar su segunda maestría justamente en Historia de México y Antropología Mexicana. Y bueno, yo seguí con la tradición de mi padre y también estudié lo mismo. Pero por cosas del azar, pues me encuentro ya ahora involucrado desde hace más de 20 años en la industria del golf y felizmente aquí en Los Cabos y en Rancho San Lucas. Oye, platícanos de Rancho San Lucas, Andrew. ¿Qué características tiene este hermoso lugar para los amigos de todo el país que no conocen? Pues tiene una peculiaridad Rancho San Lucas que ya tuve el gusto de conocer contigo hace unas semanas que no hay algo similar que yo sepa en México. Cuéntales por favor a nuestros amigos de qué se trata Rancho San Lucas. Es correcto. Bueno, estamos nosotros como a unos 15, 20 minutos de Cabo San Lucas, en la costa del Pacífico. Y nos encontramos en un campo de golf que es el único Greg Norman Signature de 18 hoyos aquí en Los Cabos. Y bueno, Greg, gracias a que se inspiró en los campos de golf Lynx, estilo Lynx de Escocia. Tenemos más de la mitad de los hoyos que están pegados al mar con este feeling de estar en Escocia. Si no fuera por el calor que tenemos aquí en Los Cabos, uno podría pensar que estaba allá en St. Andrews. Y también una de las características importantes en el campo de golf es los bunkers. Greg los hizo con una cara plana que es muy estilo Lynx en Escocia también. Así que, pues, ustedes van a poder venir a disfrutar de este campo de golf para la gran final. Y seguro se van a ir todos los jugadores con una grata experiencia de golf aquí con nosotros. Andrew, el golf en Escocia, a ti que te gusta la historia, ¿por qué deciden en su momento, cuando el golf se empezó a organizar precisamente en la ciudad que tú naciste, ¿por qué deciden hacerlo junto al mar? ¿Cuál es la razón? Bueno, precisamente Lynx se refiere a los terrenos que estaban pegados al mar, que no servían para el uso de agricultura. Las marismas, digamos. Exacto. Entonces, en vez de desperdiciar esos terrenos, pues, decidieron ahí construir los campos de golf. Y, pues, todos los que vamos a Escocia a disfrutar del deporte, pues, precisamente, el golf se juega en las dunas, pegado al mar. Y disfrutamos también del hermoso viento que nos ofrece el mar nórdico. Y, este, un poquito de lluvia y un poquito de frío para darle sabor. Oye, Andrew, ¿dónde pueden los amigos del público, nuestros amigos golfistas que nos escuchan por todo el país, dónde pueden encontrar más información de Ranchos Alujas? Sí, gracias. Actualmente estamos construyendo la página web oficial del campo. Sin embargo, ahorita, si van a solmar.com, ahí podrán encontrar información general del campo de golf. Y esperamos que, este, cuando vengan a vacacionar aquí a Los Cabos, pues, vengan a visitarnos. Andrew Gilchrist, director de Ranchos Alujas Golf Club. Te mando un fuerte abrazo. Te veo pronto por allá con todos nuestros amigos campeones de la gira de golf Imagen Vector. Y siempre agradecidos con tu hospitalidad y la de toda la gente que trabaja contigo. Saludos a Solmar, hasta Los Cabos. Gracias. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Bye, bye. Buen día. Claro que sí.